Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Sabía que mi abuela se despertaría, pero aún así quería que se quedase conmigo. Así que lo estrangulé, lo llevé al dormitorio y fingí que seguía vivo. Un chico solitario, tímido y aparentemente inocente, se ha transformado en un violento asesino. El señor Dahmer había desarrollado un razonamiento sumamente desequilibrado, hasta el punto de pensar que la gente que asesinaba viviría a través de él. Así de perturbado estaba. Escoge chicos jóvenes, los asesina y después los descuartiza. A Jeffrey le gustaba conservar algunas partes de los cuerpos porque sentía apego hacia sus víctimas. Quería que se quedasen con él para siempre. Para llevar a cabo su idílico romance zombie, ha probado con maniquíes, con cadáveres y ha drogado a escondidas a sus víctimas. Lo que buscaba era tener el control total sobre esos individuos, para poder colocarlos en diferentes poses y abusar sexualmente de ellos como a él se le antojase, sin que esas personas participasen de verdad. Y entonces se le ocurrió la peor de las locuras. Dahmer quería más poder, tener más control y sentirse más unido a sus víctimas. Y la única manera eficaz de conseguirlo era comiéndoselas. Su historia ha inspirado películas como Mi amigo Dahmer y muchas otras más. Esta es la historia completa de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer. ¿Nació depravado o se volvió así? Todo comenzó en el año 1960. Joyce y Lionel Dahmer acaban de tener su primer hijo. Al principio es un niño sano y feliz, pero todo cambia cuando, con cuatro años, le operan de una hernia doble. Aquel chico extrovertido y alegre se ha vuelto retraído y asocial. Solo le interesa diseccionar los cadáveres en descomposición de los animales que se encuentra en la carretera. Y guardar los huesos para su macabra colección. Creo que es muy probable que la atracción de Jeffrey por la muerte, los cadáveres de animales y las disecciones, estuviese relacionada con el desarrollo de su sexualidad. Si sentía excitación sexual cuando estaba cerca de los cadáveres, le iba a seguir pasando con el tiempo, porque lo llevaba adentro. Ese comportamiento no era consciente. En el instituto, Jeffrey se ha convertido en un joven muy problemático. Un marginado solitario que se ha echado a la bebida. La esconde en su taquilla y la considera su medicina. La situación en casa tampoco era la mejor. Sus padres discuten con frecuencia y han convertido un hogar tranquilo de las afueras en un campo de batalla. Ah, muy bien, vale. Pues sí. Tamer era alcohólico, empezó a beber desde muy joven. Cuando ves a alguien que tiene un problema grave con las drogas o la bebida a una edad tan temprana, se te pasa por la cabeza que debe haber algo atormentándolo, y que la bebida está claramente relacionada con eso. Para evadirse de sus problemas, Jeff se refugia en sus fantasías de violencia sexual cada vez más oscuras y demenciales. Con 15 años, Jeff se obsesiona con un corredor sin camiseta que pasaba por su casa a diario. Está decidido a poseer el cuerpo de ese hombre, así que se esconde entre los setos con un bate de béisbol para esperar a su víctima, pero nunca aparece. A Jeffrey le atraían sexualmente las personas sumisas, que no sintiesen por él la pasión que él sentía por ellas. Con 18 años, sus padres se mudan y lo dejan solo. Ahora puede cumplir sus fantasías, así que merodea por el barrio en busca de su víctima, hasta dar con un autoestopista de 18 años llamado Stephen Hicks. Pasan el rato bebiendo cerveza en la casa de Damer, pero cuando Hicks se levanta para marcharse, Damer le golpea en la cabeza con una pesa. Después del subidón, tras haber golpeado a este chico y acabar con su vida, volvió a la fría y cruda realidad. ¿Qué iba a hacer con el cuerpo? Guiado por sus ideas maníacas y el pánico que le invadía, decidió hacer lo que mejor se le daba. Abrirlo y cortarlo en pedazos. Está alterado tras cometer su primer asesinato, así que Damer intenta mantener bajo control sus impulsos homicidas. Va a la universidad, se alista en el ejército e incluso acompaña a su abuela a la iglesia. Pero un día en una biblioteca del barrio, un hombre le hizo una propuesta sexual que le pilló por sorpresa. De repente, y tras años de lucha para frenar sus deseos violentos, el monstruo que lleva dentro se despierta. Eso fue el detonante. Esa notita plantó una semilla. Una semilla que ahondó hasta lo más profundo de su mente y despertó los recuerdos que tenía de Stephen Hicks. Hizo que reviviera la única experiencia homosexual que había experimentado en su vida, que había sido con un cadáver. En noviembre de 1987, Damer reserva una habitación en un hotel de la zona. A la mañana siguiente se despierta y ve algo atrozmente indescriptible. El cuerpo sin vida y brutalmente golpeado de Stephen Tuomi. Pero él no recuerda nada. En un ataque de pánico, Damer mete el cuerpo de Tuomi en una maleta y después lo descuartiza en casa de su abuela. Es una historia muy siniestra y parece surrealista que se saliera con la suya. Pero como suelen decir, es mejor ser afortunado que bueno. Y de todos los asesinos en serie que existen, Jeffrey Damer tenía la suerte de su parte. Este es su segundo asesinato y esta vez ha sucumbido a sus impulsos asesinos. No queda nada de ese chico tímido y solitario. Damer se ha convertido en un psicópata asesino en serie, un astuto depredador que abre en canal a sus víctimas para complacer sus retorcidos deseos sexuales. Se rindió, no intentó resistirse más. Después de esa pausa de ocho años, se convirtió en una máquina de matar. Estaba descontrolado. Y ahora, en Milwaukee, Wisconsin, dos meses después de perpetrar su segundo asesinato, Damer le echa el ojo a James Doxtator, de tan solo 14 años. Este chico tenía 14 años, no 19 ni 20. Seguramente eligiera a James porque era joven y no representaba una amenaza para él. Tuvo que ser por ese motivo. Volvía a querer matar después de mucho tiempo, al menos de manera consciente. Y para mí, escoger a un niño de 14 años es muy, pero que muy perverso. Damer le ofrece 50 dólares y se lo lleva a casa. Intenta ser muy cauteloso para que su abuela no se dé cuenta de que ha traído a un invitado. Sobre las cuatro de la madrugada, Doxtator le dice que tiene que irse ya. Pero Damer no puede soportar que le abandonen de nuevo. Él es quien decide cuándo puede marcharse. Damer prepara el último cóctel. Pero esta vez le añade somníferos. El adolescente se duerme. Y es entonces cuando Damer pierde el control. James Doxtator es su tercera víctima. Esconde el cuerpo en la despensa y justo después... Desayuna con su abuela antes de ir a la iglesia como todos los domingos. Considero que el señor Damer era una persona muy conflictiva. Una parte de él quería ser decente, creer en Dios y hacer lo correcto. Pero la otra, sobre todo cuando parecía que era incapaz de controlarse a sí mismo, se preguntaba si él formaba parte de algún plan malvado y si ese era su destino. Por un lado buscaba la salvación, pero por otro era incapaz de controlarse. El cuerpo de James lleva en la despensa una semana. A los pocos días, su abuela se percata del horrible hedor que hay en la casa y llama a Lionel, el padre de Damer. Tras inspeccionar sus cosas, Lionel encuentra unos tarros llenos de un extraño líquido de color marrón. El padre de Jeffrey fue a la casa. Les echó un vistazo a esos frascos. Se dio cuenta del olor nauseabundo que desprendían y le preguntó «Oye, Jeff, ¿qué hay en estos botes?» A lo que Jeffrey le contestó «Estoy haciendo un experimento con pollo». ¿Qué clase de persona adulta experimenta con pollos muertos metidos en tarros?» Básicamente, la carne se convierte en una especie de caldo negro. Es perturbador y muy asqueroso. El padre de Jeffrey pensó «Bueno, puede que tenga sentido». Porque de niño le gustaba diseccionar animales. Pero en su interior intuía que algo iba mal. A partir de aquí se fija su modus operandi. En Milwaukee, Wisconsin, se dedica a buscar hombres atractivos. Los deja inconscientes con una bebida atestada de somníferos triturados. Los estrangula y así repetidamente. Esa era la naturaleza sexual del señor Dahmer y la sexualidad va más allá de la excitación erótica. Tiene que ver con la persona que queremos como compañero con la que buscamos intimidad. Y la naturaleza y necesidades de este señor se suplían estando con un cadáver. Y por esta condición, no tenía el mismo sentido de la intimidad ni las mismas necesidades que el resto de la gente. No buscaba a una persona viva. Dos meses después, Jeffrey Dahmer vuelve a la carga. Esta vez capta a un chico de 23 años, Richard Guerrero. Richard Guerrero pertenecía a una buena familia. No tenían mucho dinero, pero se querían y estaban muy unidos. Aunque eso no quitaba que fuese muy pobre. Se conocen en un bar. Dahmer le ofrece 50 dólares por pasar la noche con él. Una vez más, se dirigen a casa de su abuela. Solo tenía 3 dólares en la cartera cuando conoció a Jeffrey. Y de repente, este le sueltó, ¿quieres ganarte 50 pavos? Y eso sonaba muy tentador para cualquier chaval en su situación. Como a todos, Dahmer droga a Richard Guerrero. Lo estrangula y después se acurruca junto a su cuarta víctima como si estuviese viva y hubiese decidido quedarse. A la mañana siguiente, Dahmer deja el cuerpo de Richard en su cama y baja a desayunar con su abuela. Después, descuartiza el cuerpo, pero se queda con su cráneo. Richard no ha vuelto a casa y su familia está destrozada. Denuncian su desaparición a la policía y su anuncio aparece en todos los periódicos locales. Contratan a un detective privado e incluso acuden a un vidente. Pero nada surte efecto y nadie tiene pistas de su paradero. Los chicos de aquel entonces no paraban quietos. Eran jóvenes, no les importaba meterse en un coche y embarcarse en una nueva aventura. Sobre todo los que no iban al instituto ni tenían un trabajo estable. Pero el caso es que en aquel tiempo, si querías hablar con alguien, tenías que usar una cabina o ir a visitarle. A estas alturas, Dahmer ha establecido su propio horario de caza. De camino al trabajo en la fábrica de chocolate, hace su ronda por los bares a ver si hay alguien que le llame la atención. Y los sábados por la noche sale a captar a sus presas. Comete los asesinatos mientras su abuela duerme y los domingos, cuando se va a la iglesia, aprovecha para deshacerse del cadáver. Tanto en los bares como en la calle, Dahmer parece pasar desapercibido entre la multitud. Normalmente va solo. Muchos piensan que es raro, pero no lo ven como alguien peligroso. Se sentaba en el mismo taburete todas las noches observando a la gente. No hablaba con nadie, ni siquiera parecía divertirse. Y los demás se preguntaban qué hace en un bar si ni siquiera se relaciona con la gente. La gente creía que era un ratito, pero en realidad estaba ahí para cazar, no para socializar. Una semana después, Jeffrey Dahmer localiza su siguiente objetivo, esta vez fuera de un bar. Se llama Ronald Flowers, de 25 años. Su coche se ha abriado y resulta que es su tipo. Estaba ahí, observándolo. Y si veía que el chico era delgado, musculado y con un buen pecho, no importaba de qué raza fuera. Una vez que fijó su objetivo, activó sus encantos y se las ingenió para llevarlo hasta su casa. ¿Te ayudo? Le propone ir a casa de su abuela por las pinzas y volver para arreglarle el coche. Es la batería. Y eso que Jeffrey no tenía coche y sabía que eso no era lo que iba a pasar. Así que sabemos perfectamente que lo que pretendía era matar a Flowers. Van en taxi hasta la casa de su abuela. Jeffrey, eres tú. Cuando llegan, Dahmer le dice a su abuela que va a hacerse un café como si estuviese solo. En todo momento está de espaldas a Ronald mientras le prepara un cóctel de café y somníferos. Cuando Jeffrey le contesta a su abuela Sí, abuela, estoy solo. Voy a tomarme un café y me voy a dormir. Flowers se da cuenta de que pasa algo malo. Quizá podríamos pasar del café por ahora. Solo cinco minutos, ¿vale? Dahmer le ofrece la taza de café con somníferos a Ronald y por primera vez establece contacto visual con su invitado. Jeffrey, espero que estés solo. Es muy tarde. Estoy con un amigo. Flower se dio cuenta de que había un testigo arriba y pensó tengo que hablar lo más alto posible para que me oigan. Se está haciendo tarde. Tienes las pinzas, ¿no? Te he dicho que sí. Por Dios, qué pesado con las pinzas. Mejor dejamos el café para otro momento y... Quédate conmigo cinco minutos. Dahmer parece alterado. Insiste todo el rato en tomarse el café antes de ir a por el coche. Flowers está en alerta máxima y no deja de observar a Dahmer. Como está de espaldas, no puede ver cómo prepara el café. Es entonces cuando se da cuenta de que Dahmer empieza a temblar. Está nervioso y Flower no entiende nada de lo que está pasando. Dos días más tarde, Ronald Flowers se despierta en el hospital. Los médicos le dicen que lo han encontrado inconsciente en un descampado y que se habían llevado su pulsera, su collar y 200 dólares. Pero lo más inquietante es que tenía la ropa interior del revés. El hecho de hablar alto para que la abuela pudiese escuchar lo que pasaba abajo fue lo que le salvó la vida. Eso es lo que pasa cuando no tienes que rendirle cuentas a nadie. Piensas que puedes esconder todo lo que haces y eso puede llevarte a hacer cualquier cosa. Y así fue. En West Allis, Wisconsin, la policía llega a casa de Dahmer para interrogarle. Según su coartada, él y Flowers se tomaron unas copas y Flowers iba tan borracho que no recuerda lo que pasó. La policía acepta sus declaraciones. Sin embargo, la familia de Dahmer cada vez está más preocupada por su extraño comportamiento. Jamás se imaginarían que es un asesino, pero el mero hecho de que pueda ser homosexual ya es demasiado para ellos. Desesperados porque ninguno de sus esfuerzos para guiarlo por el camino correcto ha funcionado, le piden que se vaya de casa. A finales de verano, Dahmer consigue su propio apartamento. Al estar solo puede ensimismarse en sus oscuras fantasías sin que nadie le moleste. Se obsesiona con los personajes de las películas del Exorcista o Star Wars. Le hacen sentirse poderoso, con todo bajo control. Pero detrás de esa fachada construida minuciosamente, Dahmer sigue estando tan solo como siempre. Solo ha pasado un día desde la mudanza cuando Dahmer vuelve al ataque. Esta vez, su objetivo es un chico de 13 años de ascendencia laosiana llamado Somsak Xinza Sompong. ¡Salud! Este niño de 13 años fue uno de los ocho niños que huyeron de Laos durante un periodo de gran agitación política. Dahmer comprendió que había un truco infalible para atraer a las víctimas a su casa. Se acercaba a ellas y les decía algo como oye, tengo una cámara nueva y necesito un modelo. ¿Me ayudaría si te doy 50 dólares? Al principio Somsak dudó pero al final accedió a posar para las fotos. Dahmer le ofreció una copa pero con somníferos. Vale, ahora sin camiseta. Y le anima a quitarse la ropa. ¿Qué te pasa? Somsak está aterrorizado. ¡Para! Y a pesar de las drogas consigue levantarse e irse. Por increíble que parezca le dejó marchar. A lo mejor creía que al haberle dado dinero no diría nada. O puede que fuera porque el chico era inmigrante y no querría acudir a la policía. En cualquier caso fue un error que pagaría caro y que nunca volvería a cometer. Somsak se desmaya al llegar a casa. Su padre llama a la policía. Esta vez habrá consecuencias para Jeffy Dahmer. La policía se presentó en el apartamento de Dahmer para encontrar alguna prueba que corroborase el testimonio del chico que le acusaba de acoso infantil. No tenían ni la menor idea de que Dahmer pretendía matarlo como tampoco se imaginaban que ya había cometido otros asesinatos. Encuentran pornografías, sonníferos y una cámara polaroid pero curiosamente no encuentran la calavera de Richard Guerrero. Dahmer sabía camuflar muy bien esas calaveras. No pretendía esconderlas porque le gustaba contemplarlas. quería ponerlas en su apartamento en un sitio donde pudiese verlas y la única forma de hacerlo sin que lo pillasen era pintándolas para que apareciesen de plástico. Se le acusa de abuso sexual en segundo grado y también de persuasión infantil con fines inmorales. en el juicio Dahmer no se opone a los cargos y la sentencia se dictará dentro de cuatro meses. Por primera vez la familia de Jeffrey sobre todo su padre ha conseguido averiguar algo más sobre su vida secreta. Su hijo es homosexual. Lionel tiene que enfrentarse a la cruda realidad. No solo su hijo era gay sino que además había sido capaz de hacerle algo así a un niño. Seguro que Jeffrey se volvió a sentir rechazado por su padre. Pero lo que más le preocupa a Lionel Dahmer no es la orientación sexual de su hijo sino su problema con la bebida. Teme que Jeffrey sea alcohólico y que la bebida agrave ese comportamiento tan perturbador. Le suplica al juez que lo manden a un programa de rehabilitación pero no lo hacen. Constantemente vemos anuncios de servicios públicos que nos invitan a pedir ayuda si estamos deprimidos o si tenemos un problema con la bebida o con las drogas pero no hay ningún tipo de servicio que te ayude si eres un adolescente que no entiende bien su sexualidad o si estás preocupado porque tienes comportamientos o pensamientos sexuales que pueden perjudicar a los demás o incluso arruinarte la vida. No hacemos nada para prevenir estas conductas. Creo que es importante estudiar el comportamiento del señor Dahmer saber qué le motivaba y cómo se desarrolló para prevenirlo. Poco después del juicio Jeffrey Dahmer vuelve a casa de su abuela. Creo que su abuela le quería incondicionalmente y que era muy importante para él. Por desgracia con el amor no bastaba para curar el desorden mental tan grave que padecía. Y pese a estar en el punto de mira de su familia y de la justicia Dahmer volvió a la carga. su nueva víctima fue Tony Sears Tony Sears era un chico joven muy guapo quería ser modelo era muy responsable y estaba muy unido a su familia de hecho pensaba asistir a la cena de Pascua del día siguiente con su abuela. Estas te quedan genial no te veo la cara desde aquí. Dahmer recoge a Tony en un bar del barrio y lo lleva a casa de su abuela. Dahmer le ofrece una copa mezclada con sonníferos. Nada en el mundo le daba más miedo que el rechazo. No se sentía querido por su madre ni por su padre y estaba ansioso por tener algún tipo de compañía. Además carecía de habilidades sociales para hacer amigos y entablar una relación así que lo único que podía hacer era atraer a chicos a su apartamento con falsas promesas como te pagaré 50 dólares. Pero cuando decidía irse porque normalmente todo el mundo se va después de pasar la noche con alguien incluso si estás enamorado. Dahmer no soportaba el vacío que sentía. La situación le crispaba los nervios no podía dejar que eso pasara y en ese momento decidía matarlos. Al día siguiente el domingo de Pascua mientras su abuela está en la iglesia Dahmer comienza su ritual para deshacerse del cuerpo del cuerpo de su quinta víctima Tony Sears Dahmer vio en Tony una belleza especial que no había visto en el resto de sus víctimas así que decidió conservar algo más de él. Por primera vez llamó a un taxidermista para pedirle consejos sobre cómo conservar la carne adherida al hueso. Esta vez conservar sólo el grano de Tony no le bastaba quería poder verle la cara. mete el resto de partes en un cubo con acetona y después las guarda en una caja fuerte. Las guardaba ahí porque ya no tenía su apartamento. Cuando se iba a trabajar se llevaba una calavera para sentirse más cerca de la persona a la que le había quitado la vida. Los pensamientos del señor Dahmer se habían vuelto extremadamente perturbadores hasta tal punto que pensaba que de alguna forma sus víctimas vivían a través de él. Dos meses después del asesinato de Tony Sears en mayo condenan a Jeffrey Dahmer a un año de prisión en régimen semiabierto más cinco años en libertad provisional por abusar sexualmente de Somsac sin Sassonfon. Queda registrado ante la ley como agresor sexual y se le prohíbe establecer contacto alguno con menores de 18 años. Diez meses después en marzo Dahmer queda en libertad. Cuando Dahmer salió de prisión después de diez meses obsesionándose con esas fantasías y lleno de más ira y resentimiento su abuela se dio cuenta de que estaba cambiado. Decía que parecía más fuerte que algo había muerto en su interior. Lo más probable es que Dahmer perdiese el control de su cuerpo mientras estaba en la cárcel. Seguramente eran los demás los que le violaban y no al revés y al abusar de él afloraron los recuerdos de su adolescencia. Sintió que su cuerpo no era suyo sino algo que otras personas invadían para causarle mucho dolor. Dahmer se queda con su abuela hasta que encuentra un apartamento nuevo. El complejo se llama Apartamento Soxford y el número 213 se convertirá en algo infame como una casa de los horrores. El apartamento 213 era el sitio donde Dahmer podría hacerle lo que quiera a quien quiera. Nunca más dejaría que nadie saliera vivo. Por primera vez en su vida Dahmer iba a tener el control absoluto. Creo que se mudó allí porque pasaría desapercibido. Podía seguir haciendo sus cosas lo que fuese sin que nadie dijese nada al respecto. Había mucha libertad para hacer lo que quisieras. La policía ya no venía por el barrio. Decían que no servía para nada. Nadie les hacía caso. Parecía que era el único sitio de Milwaukee donde la gente podía hacer lo que le diera la gana. Andaban por la calle sin ropa o en ropa interior y bebiendo alcohol. Pamela Bass vive en frente de Jeffrey Dahmer. Se podría decir que yo era su amiga. Odio admitirlo, pero era así. Lo conocí en el ascensor de los apartamentos. Íbamos los dos al mismo piso y yo pensé que me estaba siguiendo porque iba detrás de mí, pero se dirigía a la puerta de enfrente. Entonces le dije hola vecino y me dijo anda, eres la primera que me habla por aquí. Incluso me sorprende que me hayas saludado y yo le contesté supongo que soy buena vecina. ¿Quieres pasar a tomar una cerveza o dos? O algo así le dije. Estaba dispuesta a hacerlo porque no me gustaba ver a nadie solo. No era necesario, supongo. Así que me hice su amiga. Quería probar suerte en ese vecindario. Por lo general era tranquilo. No había muchas distracciones ni ruido. Tenía mucha intimidad. Estaba bien para el precio que pagaba. Dos semanas después de mudarse, Dahmer vuelve a la caza. Esta vez elige a un estafador callejero de 33 años llamado Raymond Lamont Smith. Pensaba que eras un culturista famoso o algo así. Dahmer lleva a Lamont hasta su nuevo apartamento. Lo droga y lo estrangula. Coloca de diferentes maneras el cuerpo de su sexta víctima para fotografiarla y deleitarse con las fotos. Después desintegra los huesos con ácido y los tira por el váter. Yo le decía volverá y si no hay muchos más chicos. Verás cómo encuentras a alguien. Pero después me di cuenta de que la gente que entraba no salía del apartamento. O sea, yo los veía venir pero nunca irse. Dahmer está notablemente desmejorado. acude a las reuniones de la libertad provisional y a terapia y los doctores se dan cuenta de que ha descuidado su aspecto e higiene personal y que cada vez está más trastornado. Cuando me pasaba por allí él siempre estaba sentado bebiendo cerveza en el sofá como si acabase de perder a su mejor amigo o algo así. yo iba para hacerle reír y cuando le contaba tonterías graciosas se reía y yo le decía bueno por lo menos te ha alegrado el día. Dos semanas más tarde Jeffrey Dahmer conoce a su séptima víctima Eddie Smith apodado como el jeque. Eddie Smith era un chico bastante estrafalario se disfrazaba como Donna Summer la reina de la música disco era un personaje peculiar con una personalidad muy dinámica y extravertida. La desaparición de Eddie provoca un gran revuelo en la comunidad gay. Para muchos los rumores de que están desapareciendo hombres empiezan a cobrar sentido. Desesperada por encontrar a Eddie su hermana Caroline toma las riendas del asunto. Crea una campaña para correr la voz sobre la desaparición de su hermano. Un mes después recibe una extraña llamada. Caroline Smith estaba sentada junto al teléfono esperando la llamada de alguien que pudiera arrojar luz sobre el paradero de su hermano. Un día sonó el teléfono y la persona al otro lado le dijo no te molestes en buscar a tu hermano a lo que ella contestó ¿por qué dices eso? Y le respondió porque está muerto. Ella se quedó estupefacta preguntó ¿y cómo lo sabes? y la respuesta fue porque yo le maté. Fin de la llamada. Entonces por un lado si era Dahmer no era típico de él llamar a la policía ni acosar a las víctimas no necesitaba infringirles más daño a esas personas a las que ya le había arruinado la vida. Pero si pensamos en su faceta cómica durante los años de instituto de repente se convertiría en un posible sospechoso quizás sí que era Jeffrey Dahmer. Dahmer se sumerge cada vez más en un caos emocional y cada vez más gente se da cuenta de que Jeffrey Dahmer está muy solo y sumamente deprimido. Lo escuchaba gritar cosas como ¿ves lo que me has obligado a hacer? Mira lo que me has obligado a hacer. Y yo estaba en plan esto es muy raro así que llamé a su puerta ¿qué estás haciendo? Se te escucha gritar hasta en el edificio de enfrente ¿pasa algo? ¿necesitas que llame a la policía? Me abres la puerta para ver que estás bien. Pero no lo hizo solo me mandó callar y escuché cómo se alejaba de la puerta hacia el baño porque se escuchó una puerta cerrarse y oí el agua de la bañera cayendo pero nunca me abrió la puerta. El ansia del asesino en serie se va desarrollando hasta que llega a su punto álgido ahí es cuando comete el asesinato. Él estaba solo y la soledad puede llegar a ser insoportable. Se podría decir que a diferencia del resto de asesinos en serie que van acumulando esa emoción por matar a él se le acumulaba la soledad. En su interior seguía creciendo un deseo irrefrenable de tener un compañero que se quedase con él para siempre. Me acostumbré a ver a la gente como objetos de placer en potencia y no como seres humanos. sé que suena cruel y lo es pero es la verdad. Continúa buscando posibles víctimas en Milwaukee, Wisconsin y decide dar un paso más en su depravado ritual. Sin lugar a dudas es de lo más perturbador. Está decidido a comerse a sus víctimas. Con el tiempo guardar los cráneos ya no era suficiente. No bastaba con poseer una parte del cuerpo. Dahmer quería sentirse más poderoso, tener más control y crear un vínculo más profundo y sobre todo quería creer que sus víctimas nunca le abandonarían y solo había una manera de conseguirlo mediante el canibalismo. Y ya ha escogido al hombre perfecto para su almuerzo. Ernest Miller de 23 años. Ernest Miller era de Chicago. En aquel entonces trabajaba de ayudante de camarero pero deseaba llegar a ser bailarín profesional así que quería ahorrar dinero para ir a la escuela de baile y poder cumplir su sueño. Para Dahmer Miller es lo que siempre ha soñado. Como a todos los demás va a drogarlo pero esta vez hay una pequeña diferencia. Dahmer se está quedando sin somníferos. Ya solo le quedan dos pastillas. Dahmer quiere desesperadamente que Ernest Miller forme parte de su colección de hombres. Se siente demasiado atraído por él como para dejarlo marchar pero solo tiene dos somníferos y normalmente a sus invitados les da siete. Es entonces cuando decide aprovechar los conocimientos que había adquirido como médico en el ejército. Cogió el cuchillo más afilado de la cocina se acercó a Ernest por detrás para pillarle desprevenido y le cortó la garganta. En realidad lo que acababa de hacer le parecía repugnante no le importaba hacer cortes en los cadáveres pero hacerlo en una persona viva era otra historia. Sin embargo estaba tan desesperado por quedarse con él que estaba dispuesto a llegar al límite. Dahmer coloca el cuerpo de su octava víctima en diferentes poses y le hace fotos que luego utilizará para contentarse. Le encantaba fotografiar a sus víctimas. La carne se pudre pero las polaroids son para siempre. Le sacaba fotos a todo el proceso de descuartizado y al cadáver que iba colocando en diferentes poses algo que para cualquiera sería dantesco y nauseabundo. Sin embargo él sentía una extraña atracción por esas fotos. Veía cierta belleza en ellas. Siempre trataba de acentuar el pecho porque era su parte favorita. Por último selecciona algunas partes del cuerpo para llevar a cabo lo impensable comérselas. Jeffrey Dahmer está listo para disfrutar del tabú definitivo. Se sentía especialmente atraído por el pecho de los hombres y en general por unos brazos fuertes. Así que no era casualidad que eligiera unos bíceps para su primera comida caníbal. Lo ablandó, lo puso en una sartén y le añadió un poco de sabor, un poco de sal y pimienta para la carne. Era la primera vez que se sentía realmente unido a una de sus víctimas. Afirmó que su sabor se parecía al de un filete miñón. Al señor Dahmer se le ocurrió la macabra idea de que si ingería trozos de sus víctimas podrían vivir a través de él. Dahmer prepara el cuerpo de Ernest Miller para ocupar un lugar especial en su santuario imaginario. Jeffrey Dahmer sabía que tener esas calaveras por todas partes era peligroso porque la gente podría sospechar al verlas. Si podía hacer que aparecieran de plástico que parecieran falsas las podría poner donde quisiera e incluso quizá a la gente les gustaran. Pintar los cráneos con spray era en cierto modo una mofa así que quizá disfrutaba con el hecho de que alguien las mirase porque esa persona no sabía que en breve su cráneo iba a ocupar un lugar en esa colección. Tres semanas más tarde Jeffrey Dahmer conoce a David Thomas un chico de 22 años cerca del centro comercial le ofrece dinero a cambio de unas fotos. Tenía un patrón establecido pero lo iba modificando dependiendo de si creía que ese chico era gay o no. A veces los encontraba en el centro comercial otras en los bares pero siempre había dinero de por medio y parece que le funcionaba. Considera que su novena víctima no es tan atractiva así que la descuartiza pero esta vez no guarda ni ingieren ninguna parte de su cuerpo. Jeffrey guardaba partes de sus cuerpos porque sentía un vínculo con sus víctimas. Las escogía si le parecían atractivas físicamente. Pero necesitaba llegar más lejos. quería que se quedasen con él para siempre y por eso cuando diseccionaba los cuerpos conservaba algún pedazo. Algunos los elegía expresamente porque iba a construir un altar o un santuario como él lo llamaba en su apartamento. Cinco meses después en febrero Dahmer vuelve a las santadas. Esta vez la víctima es Curtis Strotter de 17 años. Curtis Strotter era miembro de las juventudes gays de Milwaukee. Su familia lo había rechazado por ser gay así que debía apañárselas para sobrevivir ya que no tenía ningún apoyo económico. Así que cuando Dahmer le ofreció 50 dólares por ser su modelo aceptó sin pensárselo dos veces. De nuevo Dahmer lo estrangula y añade su cabeza a su colección. Esta es su décima víctima. Un mes después tras cinco años sin comunicarse con nadie Jeffrey Dahmer habla con su madre Joyce. Vive en Fresno, California y ahora trabaja ayudando a personas con sida. Ella le dice a su hijo que sabe que es gay y que lo acepta y lo quiere tal y como es. no solamente aceptó su homosexualidad sino que además colaboraba con ayudar a otras personas que padecen una enfermedad relacionada con la homosexualidad. Así que ella no le juzgó. Creo que él sintió por primera vez una conexión con su madre. Sorprendentemente la llamada a su madre desencadenó un ataque de ira homicida el más violento hasta el momento. Casualidad o detonante. En los siguientes seis meses el comportamiento homicida de Jeffrey Dahmer se intensifica y pasa de cometer atroces asesinatos a hacer experimentos con cadáveres para crear zombies.